Queremos contarles que nos encontramos en Maginahogado, estamos en esta esquina emblemática que es Huarton. Quisimos llegar en la jornada del día de hoy con mi compañero Rafael Rigonato a este sector que está siendo muy concurrido, como todas estas últimas temporadas estivales, por muchos visitantes de todo el país y a nivel internacional también. Y visitantes de nuestra localidad, de nuestra región también, por supuesto, vecinos que quieren emprender distintos circuitos de montaña para recorrer estos fabulosos refugios de montaña que tenemos en toda esta región de este corredor tan hermoso en el cual vivimos. En el día de hoy estuvimos con los guardias ambientales, quisimos dialogar con ellos sobre su situación, conocer cómo están trabajando aquí en Huarton. Como ustedes saben, este es el único espacio que está funcionando en lo que es accesos a la montaña con siete guardias ambientales que están trabajando durante toda la temporada sin poder tener vacaciones porque no se pueden reemplazar, no tienen que estar reemplazos. Esta temporada son menos guardias ambientales que otras temporadas. Esto nos ha llamado la atención. Ellos no pueden salir públicamente, pero sí hemos estado dialogando por los reclamos que han estado realizando a través de ATE hace meses que viene denunciando públicamente la situación delicada que están atravesando estos trabajadores, que un sector de los trabajadores son de planta permanente de la provincia de Río Negro y otros que lo guardas, que hace poquito tiempo han comenzado en estas funciones, están trabajando con contratos por parte de la municipalidad del Bolsón. Y aquí está el detalle, porque son contratos que no tienen en cuenta que ellos están en condiciones de exposición permanente y muy importante aquí, en este espacio de Huarton, en esta esquina que se denomina Huarton, que es muy famosa y muy conocida para tener los accesos, ingresar a los accesos de montaña. Nos cuentan que mucho visitante llega sin registrarse en la página del Amprale. Y esto es fundamental, tienen que entender que el registro se hace de bolsón con internet, porque si no el vecino o el turista llega y no puede ingresar. Se está negando el ingreso de las personas que no están registradas por cuestiones de la seguridad. Ellos, los guardas en este momento, están trabajando con la información que es necesaria para el turista para que pueda acceder de manera segura a la montaña, siempre remarcando que si no tiene el ingreso hecho previamente en el Amprale, no puede ingresar por ninguna circunstancia, no se permite el ingreso. Y es importante que desde las oficinas de informes de montaña y de las oficinas de turismo del Bolsón, esta información llegue al turista porque han comentado muchos turistas que no han sido informados en la situación que tienen que acceder a la montaña para hacer los recorridos en los refugios. Es un tema delicado que es importante que se empiece a trabajar y se empiece a articular entre las instituciones. Un tema importante también es la movilidad. Se ha llegado de provincia un cuatriciclo para esta temporada, pero este cuatriciclo no está en funcionamiento porque los chicos, todo el equipo de guardas ambientales tienen que hacer un curso. Así que esta temporada, este cuatriciclo no está funcionando para las necesidades que tienen los guardas ambientales y también para todo lo que es el resguardo de este sector de Huarton. Así que un tema ahí a revisar la provincia de Río Negro, qué pasó, por qué se entregó tan tarde este cuatriciclo que actualmente está en el Spliff y que los guardas ambientales no pueden utilizar para esta temporada. Les vuelvo a recordar que es el único punto donde los guardas ambientales que están controlando el acceso a la montaña. Hay dos puntos más importantes que es el de Doña Rosa y el del Cerro Lindo también, que tienen que haber guardas ambientales de manera permanente durante toda la temporada y desde el momento no tenemos, no hay, no hay disponibles para que hagan el control de los visitantes, de los turistas y de los vecinos que acceden a la montaña. Estamos en un momento bastante delicado, un momento de temporada alta que sabemos que va a continuar durante todo el mes de febrero y los reclamos laborales, en las condiciones laborales que los chicos están trabajando, chicos y chicas que trabajan aquí, en Huarto, son bastante limitados, cuentan con un solo baño, tienen un espacio donde comparten todas las jornadas de trabajo que son muchas horas, que es muy precario, siguen con las condiciones precarias, cuando, bueno, esto se estuvo trabajando y se estuvo hablando el año pasado en reiteradas reuniones que tuvo desde la dirección de Ambiente de la provincia de Río Negro, en conjunto con la Municipalidad del Bolsón y lamentablemente tenemos que decir que en esta temporada no ha cambiado nada. Así que llamamos a la reflexión de nuestros funcionarios, tanto municipales como provinciales, de que esto se pueda revertir a partir de este año para las próximas temporadas, porque no es digno para estos trabajadores que estén con contratos que no son de las condiciones adecuadas para su labor y también para dar una mejor impresión al turista, al visitante que llega a nuestra región, porque ven que se están haciendo reclamos, que son dignos, que son justos, y al turista realmente le causa una sensación que no es linda y que no es buena para que se lleven el recuerdo de la estadía por la región. Así que, una vez más, queremos, bueno, brindarles esta información, nos vinimos hasta Maginogado en esta jornada de hoy lunes y queríamos contarles cuál es la situación de los guardas ambientales que estuvimos durante todo el año 2022, convocando a las instituciones que coordinaran este trabajo que es tan importante para las reservas naturales que tenemos en toda nuestra región y que ellos, como educadores de lo que es todos estos espacios naturales, ellos educan al visitante que llega y lo preparan para que pueda disfrutar de su estadía, ellos tengan una digna estadía también laboral. Así que, desde aquí, esta información de Huarto, la agradezco a mi compañero Rafa Ribonato, que hemos llegado, y otro tema más, y quiero contarles que la ruta está bastante complicada, necesito mantenimiento, así que esperemos que desde provincia, de Viralidad Provincial en estos días, hagan un repaso de las rutas de Maginogado, de Ripio, porque realmente están un poquito peligrosas, así que importante también ese pedido para nuestros funcionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!